Música Música Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. ¡Gracias! 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 Fорт wake! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, sunglasses! Eh, no morie, bonacoré Eh, no morie, bonacoré Eh, no morie, bonacoré Oh, no gote, tigato, raku, anarende, bunayarengé Kavako nyora, kongaswa enyomba, yomoku, bojo Nigo, akonyora, nga chichi, mende, nigo, chichi, remesa, yoron Chingi, nigo, chibi, tiri, sungi Kongo, chiko, ganyake, yiko, koto, menya, matu, kabile Ese guinerier yonki